Ninel Conde ya no es ni la sombra de lo que era. ¿Se acuerdan de la Ninel sexy y natural que todos conocimos en Rebelde? Pues olvídenla, porque ahora su cara parece más bien la de una muñeca inflable, de esas que no tienen nada que ver con Barbie. Y es que los excesos en el bisturí ya la tienen irreconocible. Las redes sociales no perdonan y las fotos recientes de Ninel Conde han causado revuelo. No entienden qué le pasó en la cara y hasta parece otra persona. Y no es para menos, su rostro que alguna vez fue símbolo de belleza y sensualidad, ahora parece haber sido víctima de las cirugías estéticas. Los labios hinchados, una nariz delgada y esa mandíbula cuadrada. La cosa se puso fea cuando circularon imágenes donde Ninel luce, bueno, inflada. Sí, esa es la palabra, su cara parece haber sido inflada como un globo y no de la mejor manera. Aunque algunos insisten en que esas fotos están editadas, la mayoría está de acuerdo en que la transformación es real. Ya no es la Ninel que conocíamos. Y claro, cuando te metes tantas inyecciones y retoques, el cuerpo empieza a pasar factura. Ella misma ha dicho que ha recurrido a cirugías para arreglar unas cositas, pero arreglar o deformar. Porque sinceramente la cosa ya se le fue de las manos. Los fanáticos han explotado en redes sociales pidiéndole que ya le baje a los arreglitos. Algunos hasta le han dicho que si sigue así, terminará como Lin Mei. Aseguran que ya no parece humana. Ninel ha sido blanco de todo tipo de comentarios y la mayoría no son precisamente halagos. Aunque cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, los excesos de Ninel ya preocupan hasta a sus más fieles fanáticos. Pero no todo queda en su rostro. Sus pompas también están en el ojo del huracán. Resulta que esas curvas que la caracterizan también han cambiado con el tiempo. Se habla de inyecciones de aceite mineral rellenos de quién sabe qué. Y todo tipo de rumores que corren como pólvora. Si bien su figura sigue siendo envidiable, lo que antes era natural, ahora parece más bien producto de un catálogo de cirugías. Pero la cosa no termina aquí, porque los seguidores más observadores notaron otro detalle, el color de cabello. Antes, ese tono oscuro que tanto le favorecía, ahora ha sido reemplazado por un rubio que muchos dicen que no le queda bien para nada. Sea lo que sea, el cambio no ha pasado desapercibido y ha generado aún más polémica. Ninel en respuesta a tanto escándalo ha salido a defenderse en sus redes sociales. Con historias en Instagram dejó claro que no le importa lo que la gente diga de su apariencia. Pues menos mal, porque la verdad los comentarios no son nada agradables. Aún así, parece que su estrategia de ignorar las críticas no le está funcionando, tan bien como ella esperaba, porque las fotos siguen dando de qué hablar. Lo cierto es que Ninel Conte a sus 47 años sigue estando en el foco de atención, pero por las razones equivocadas. Lo que antes era admiración por su belleza natural, ahora es preocupación por los estragos que el bisturí ha hecho en su rostro. Y si algo está claro, es que ya no puede tapar el sol con un dedo. Las cirugías están ahí, a la vista de todos, y su cara ya no soporta un retoque más.